Como están chicas, chicos y travestis, hoy probaremos Metal Slug Jota, no sabia de su existencia porque vivía en una roca, esta cochinada pesa 3 gigas, espero que sea un juegazo. ¿Larktide a steel be enough to beat Marco? Eh, seem stronger than the Martians, at least. Who cares? Cheers! What, no drink for me? Heavy Machine Gun! Relax, I got ya! Thank you! Help, my trash hands! A fight? Why didn't you call? Chop Chop! Let's wrap this up! Metal Slug! Metal Slug! Static! Microchill! Metal Slug! No! 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 He's done! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo uso ya que al principio al que no grabe, estaba activado y fue fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!